La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dio a conocer que en 2014 se recolectaron 10 toneladas de medicamentos caducos mediante la colocación de 30 contenedores distribuidos en farmacias de la capital oaxaqueña. El director de Regularización y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca, Hugo Luis Yaguno, mencionó que ante la venta clandestina de medicamentos caducos, la Secretaría implementó esta campaña en el objetivo de erradicar el mal uso de estos y disminuir la contaminación que genera al medio ambiente. Tienen, bueno, hasta hace poco constituyen un riesgo importante porque contaminaban el medio ambiente, o siguen contaminando si es que los depositamos donde quiera. Y el segundo aspecto es que también han sido utilizados para la venta clandestina, para el comercio informal, donde los productos los vuelven a empaquetar y la fecha de caducidad no se nota en las nuevas envolturas. Por eso pedimos que la gente compre sus medicamentos en las farmacias que están debidamente registradas. Aquí en Oaxaca tenemos alrededor de 30 contenedores en distintas farmacias que están abiertas al público, pero también hay contenedores en el Hospital Aurelio Valdivieso, en el Centro de Salud de Mina y Díaz Ordaz. Aquí mismo en esta oficina de regulación sanitaria tenemos un contenedor donde pedimos a las personas que depositen aquellos medicamentos que ya no les son útiles y estos puedan ser recogidos al final y ser llevados para su incineración. Para concluir, Luis Yaguno recomendó a la población a que se sume a esta acción que busca cuidar la salud de los oaxaqueños. Aquí la idea es de que no se consuman medicamentos caducos, de que no se automediquen, es decir, tiene que ser necesaria la intervención de un médico para acceder a los... No es el mismo efecto el que surta en un organismo a otro por el medicamento, aún siendo de los más sencillos y de los más nobles. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Daniel Coronado. ¡Gracias!